Día tras día Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los días se van Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ella nunca jamás volverá Como te extraño Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los días se van No sé ni cuándo ni cómo vendrán Día tras día los días se van Día tras día la esperanza sin fin Ya tengo guardado el recuerdo de ti Como te extraño Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los días se van Día tras día los días se van Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ella nunca jamás volverá Como te extraño Como te extraño Me haces falta mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Comenzar a vivir Comenzar a vivir Comenzar a vivir